AXATA ENTINDIT CIRCANI Y SENASPA PORICO ESPAÑA COTIN EMAS UTE CASA COMUNAL TARRURAI SUBALFABITIZADOR AYODERCA PORICO DURANATA SOLICITAR CANCI SQUITUPE EMBAJADA CANADAN ESCAMA AYODERCA CASA COMUNAL, PRIMERA CASA COMUNAL NUCA COMUNATE, DOS PLANTAS PLANTAS BAJA, PLANTAS ALTA EMBAJADA CANADAN A FINANCIAR UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTAS SUCRÍS XAMORCA PROBARES QUE VA A SERVAR ECHO AYODERCA A PASCA O SANGAPALANDICHO AH, TROCITO TAS EDES FATIA Y VOY XERCANI A XAPATIOA Y VOY ASE CAUSA COMUNAL CONNAL HORMIGON ARMADO Y BUENO, SE NATEÑANA ANÍCUR A NECUR CANE ME TINDAWAN a barra y o cascavan toco chaycona avanza muspa chaycona tarpetispa cotinha organición ta chayachispa por el cani en el covacirropar covacirropa chasnita churrasquitos toco y guava con toco entero sin manga sin plato sin cochara sin nada solamente me con granito sobrado cuarto carca chayjito atilka nada más chayni sidenman ta costama aykurkani mana riksig costama aykurkishpa kada iskisi manav samukani riunirra rikani chay pinji ya kodima davamska karkani nyan chaycona picote rikani kote ora pe pirmini samukani lunis manav samukani lunes rikani kwenkama agenza de awanis kaman kame tikon rikunga pa imalatame chasna purisa luchaskani hermano rikukishpa chaykonata chaykonata nyukakomonapi chayarinkuna yakitonayachishpa sukomona sukomona nyukanchima suichinishpa chaykonapi kote nyukanchipa asayaliyakukabimana tokoy masinamakuspa senyumadvin maipimi chayana hacedyama asetanspa chukomona sugyakokonata rikukishpa chaykonata nyukima senurakukone chaykonata ayudanakuspa nii mandatchong apari karkane chasna ayudashkaane senasyakonata yajukishpa